Yo acá me voy a alimentar, es como una reina, allá está aguacate y está pa' hoy, a ver, mantequilla, sí, queso, por supuesto, ay, allá está chorizo, jamón de cerdo, jamón de pollo claramente, tomate, cebolla, y ustedes van a decir, Karen, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Sereno, serena, morena, tomate, cebolla, queso, jamón de pollo, jamón de pavo, ¿cuál es este? Cilantro, qué más, a ver, no, yo acá, a mí que me dejen viviendo acá en el reality, o sea, salgo de la placa y que me dejen acá, harina, uy, hoy en la media tarde me hago una bebida de arroz, ustedes saben que a mí me gusta más la blanca que la amarilla, así que harina blanca, me voy a hacer una arepa, me voy a hacer un omelette, me voy a hacer fruta picada, jugo de naranja y un café, claro, mami, yo voy a desayunar, es de lo lindo, si allá en la casa los chicos no están desayunando sabroso, that's not my problem, o sea, ese no es mi problema, para la gente que no habla inglés, porque ustedes saben que yo soy bilingüe, ya sé que le van a preguntar que cómo sintieron la mañana sin mí, ay no, jefe, ¿por qué le hiciste esto a mis compañeros? Bueno, vamos a ver qué más hay, mami, en este acá, esto es un apartamento, esto es un apartamento, esta parte de mi vida se llama, aunque tengo tacones de mi 1.60, aquí vamos a amasar lo que es la respectiva masa para la arepa, vamos, ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX, encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show, no te pierdas nada, la casa, la casa, la casa, la casa, la casa de los famosos Colombia, descarga la app de VIX ya, 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 ya.